Tú, yo, tú y yo dos locos que en el amor Fuimos chuparrosas de flor en flor Ahora nos cobija el mismo nidal Porque yo soy sed y tu manantial ¿Cómo no bendeciré ese día que te encontré? Mi guitarra que cantó de soledad hoy canta de felicidad ¿Cómo no te voy a amar si trajiste a mi lugar? Horizontes de ilusión y además tiernos motivos de llorar Tú, yo, tú y yo dos locos que en el amor Fuimos malgastando nuestro calor Ahora nos consume el mismo fogón Porque tú eres fuego y yo soy carbón ¿Cómo no bendeciré ese día que te encontré? Mi guitarra que cantó de soledad hoy canta de felicidad ¿Cómo no te voy a amar si tu amor me vino a dar? Horizontes de ilusión y además tiernos motivos de llorar La 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 Gracias.